¡Dios, mergüenteros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡SAS! ¡Ay Dios! Ayúdame a pensar antes de hablar ¡Oigan, mergüenteritos! No cabe duda que Dios nos hace y nosotros nos juntamos Mitoteros, liosos, revoltosos ¿A quién me cuentas, arruenderos? ¡Miren lo que me pone Enrique Díaz Fajardo! ¡Saludos, amigo! En el video anterior a este Te pasas a él Dices que no es video viejo Y sí es resubido ¿Qué me cuentas si te sigo desde tu otro canal? El que te cerraron los de Té de Apesta No, hermano, de verdad El video anterior es nuevecito Tal y como el del día de hoy ¡Oigan, saludo a mi Enrique! Otro mensaje Les digo Miren lo que dice mi Magdalena Valencia Valles ¡Arruenderito! No cuadra esta transmisión Ya que se supone que estás afónico En las otras transmisiones O estas informaciones son anteriores Aunque le pongas fecha ¡No inventen, argüenderitos! Si no me escucho tan afónico Es porque no es lo mismo hacer un video De tres, cuatro, cinco minutos Como el anterior O como este Hacer un video Pues de treinta, cuarenta o sesenta minutos Les digo, argüenderitos ¡Mitoteros y liosos! ¡Oigan, argüenderitos! ¡Oigan, argüenderitos! Por otro lado ¡LG! Aquí está mi LG Los quiero mucho Gracias por siempre estar Por suscribirte a este canal Por picarle a la campanita de la notificación Y por ese like Que hoy más que nunca Fortalece y ayuda a nuestra transmisión ¡Excelente día! ¡Bye!